Ay, mi vida, y cómo es la vida. Imagínense ustedes que hace seis años en el mundo sucedían cosas que nosotros no imaginábamos que íbamos a estar diciendo hoy. Hace seis años, Carmen Campuzano y Andrés García tenían una relación, parece que hicieron uno de estos videos prohibidos, y que creen que ahora lo están promocionando al mejor estilo de las películas que Andrés García hacía. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo en el metro de la Ciudad de México, a un dólar, un video porno que hizo con Carmen Campuzano, que yo no te lo puedo ni contar. Espérate un momento. Es un video en donde están ellos en relaciones sexuales y se ve a Andrés García en este video. Imagínate tú que hace seis años cuando nos enteramos, en donde en realidad comentaban que en ese video había sexo oral, que había sodomia, que ellos estaban en sus actos sexuales nunca antes imaginados, pues nunca supusimos que este video iba a salir a la luz pública cuando, pues, ya han pasado tantos años. Entonces yo digo, señores, un dólar están dando por el video. Mira, Carmen, ¿por qué lo venden tan barato? ¿Será que no está bueno el video? Porque la bombita parece que no funcionaba en ese momento ya. ¿O será que están pagando por pulgada? No, déjame decirles que... Señores, déjame decirles qué pasa. Señores, con mucho cuidado, mucho... Nosotros estamos en un horario familiar, Enrique. No me malinterpreten, por favor, no me malinterpreten. ¿Qué tiempo dura la cinta? ¿Por qué no te vas a dormir y te vas a hacer radio hoy ahorita? Porque es que esas cosas no las podemos hablar en la tijera. ¿Tú qué crees? ¿Quieres que no cortes? Pero si no has dejado que yo... ¿De qué estoy hablando yo? Estoy hablando del tamaño de la cinta. La duración. Muchas gracias. Acuérdense que esto... No sabemos todavía porque hasta este momento no ha llegado a nuestras manos, pero lo que sí sabemos es que 10 pesos, 12 pesos, aproximadamente un dólar, es mucho dinero si lo cuentas entre los miles y miles de gentes que consumen esto. Ahora, ¿cómo llegó a manos de la piratería o de quien está vendiendo esto? Se lo robaron, se lo robaron de... Estaba en casa de Andrés García, tengo entendido, y se lo robaron. Y no está... Hay que aclarar que ni Andrés ni Carmen Campuzaro están recibiendo regalías por la venta de este video. Y con la pena. Lo que pasa es que no se ve la cara de Andrés García si no se ve a Carmen haciendo esas cosas que... Pero se oye la voz, se oye la voz... En una película fotográfica, ¿quién quiere ver caras? Espérate, y además sale Andrés, se oye la voz de Andrés diciendo Carmen, hazme esto, Carmen, hazme lo otro, Carmen, ahora ponte para allá.